Hoy alcanzamos una meta más en nuestro proyecto de vida al tiempo que aceptamos un gran compromiso a nivel social como profesional. Ello implica la articulación no solo de conocimientos que adquirimos a través de la práctica y la teoría, sino que tengamos presentes el saber ser. Procuremos construir un país donde nuestras diferencias no impliquen el uso de la violencia y que desde nuestra profesión podamos aportar a la construcción de una sociedad en paz igualitaria. Que sea esta también la ocasión para resaltar la loable labor de la universidad en pro de todos sus estudiantes, que permitió la culminación satisfactoria de nuestros estudios. Yo quiero desearle a cada una de las personas que nos encontramos hoy aquí recibiendo este honor, este logro, que ello sea un abono para el camino a la victoria que cada uno de ustedes tiene como propósito lograr en su vida. Hoy empezamos una nueva etapa, la laboral, que es esencial para el crecimiento de nuestra vida. Quiero darle las gracias muy especialmente a la Alma Mater, a la Universidad de Magdalena, por brindarme la oportunidad de estudiar, de ser profesional. Gracias a mis profesores, gracias a todas esas personas, desde el señor Pablo Vera, hasta el rector de la universidad, hasta aquellas personitas que hacen parte importante de hacer hermoso nuestro campus universitario. Entregar a través de estas ceremonias virtuales nuevos profesionales para la sociedad y demostrar que en medio de situaciones adversas como esta pandemia generada por el COVID, seguimos avanzando, que los procesos no se detienen y que momentos tan especiales como este para nuestros graduados y sus familias, lo seguimos haciendo realidad a través de estos medios y redes digitales. Tienen la responsabilidad del abordaje integral de las personas y aún más en este proceso que venimos viviendo a nivel mundial, frente a lo que es la contingencia causada por COVID. Tienen unos grandes desafíos, una gran oportunidad para aprender, una gran oportunidad para brindar cuidado y para atender a la población en general. Agradezco a Dios y a la Universidad de Magdalena, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, el haber obtenido este título como especialista en docencia universitaria, el cual actualmente me ha servido para desempeñarme como docente catedrático en el área de la educación. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.